Te regalo, mira, Tommy, todos los jorjitos para Tommy. Para el señor Tommy, anda, respira a los Tommy. Tommy, por favor, déjalo a los jorjitos de ahí. Se va con los jorjitos. Qué lindo te queda. Tommy, 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 Tommy. Muy bien. Tenemos un informe para presentar al señor Tommy Downs, el Casi Ángel. A los 18 años, Tommy Downs dejó Quilmes para consagrarse en el mundo de la moda. Se convirtió en uno de los mimados de la casa Armani, Gucci, Versace y Valentino. Pero ese camino que le hubiese permitido una vida de lujo, no le era suficiente. Y entonces probó con la conducción. Se puso al frente de Versus, con Iván de Pineda y Jimena Cirulnik, y ahí descubrió un mundo nuevo. Más tarde empezó a probarse como actor y formó parte de la tira Rebelde Way con Caterine Fulop y Luisana Lopilato. Pero Tommy Downs siempre busca ampliar los horizontes. Y así fue como partió hacia México y Estados Unidos, donde la televisión lo recibió con los brazos abiertos. Hoy, de vuelta en la Argentina, se suma a Casi Ángeles. Él es Tommy Downs, un nombre que siempre está vigente. Muy bien, Tommy. Un parlerón. ¿Cómo van cayendo las fichas? Viste, somos... Sí, yo a mi revés de güey para atrás, el Versus, un montón de cosas. Sí, sí. Y también un tipo arriesgado, porque en un momento así, muy arriba de tu carrera, te elegiste, bueno, hacer un cambio, irte con tu familia a Los Ángeles, a experimentar ahí. Sí, igual esas son cosas que uno hace, qué sé yo, a determinada edad, ponerla. Yo creo que hoy sí. Ya no lo haría. Y tendría que ser algo confirmado, ¿entendés? Que digas, no sé, bueno, te vas a tal lugar, con un trabajo confirmado y con toda la familia. Claro. Ya no tengo ganas de estar viajando solo. Y obviamente no, son otras edades. Me parece que lo hice en el momento justo, una experiencia alucinante que fue vivir, viste, todos estos años afuera con mi mujer, con mi hija, tuvimos otra. Todo lo que le pudimos aportar desde ese lugar a mi hija también, viste, porque Luana es completamente bilingüe, un montón de herramientas y cosas que... Que le podés dar a ti. Sí, viste, fue. Y hablando de herramientas, ¿qué aprendiste vos en todos esos años en el exterior trabajando? Que hoy podés depositarlo en Castiángeles o en el proyecto que venga. Laboralmente hablando, porque la verdad que lo que aprendí de la vida es que quiero estar cerca de mis seres queridos. Claro, que extrañabas mucho a tu Argentina, a tu familia. Y lo otro, nada, lo otro son cosas, viste, paralelas, el trabajo, lo que uno va aprendiendo. Pero a la hora de laburar, digo, mayor profesionalismo, oficio... Mirá, me parece que en realidad eso es una característica de cada uno desde el día uno que empezaste a laburar, viste. Eso viene con uno, si vos sos profesional, sos profesional, viste, si te gusta trabajar, te gusta trabajar. Sí. Yo me siento mal cuando no trabajo, por ejemplo. Necesito estar en actividad, me hace muy bien. Y después el resto, nada, fue seguir adquiriendo experiencias como cuando arranqué Conversos acá, que yo nunca había hecho ningún tipo de conducción de nada. Y bueno, terminé haciendo cuatro años, un programa en vivo de dos horas, que aprendí un montón de cosas. Como eso, haciendo novelas en México, series en Estados Unidos, cine, acá participaciones como el Rebelde Way, qué sé yo, hacer teatro. Toda una serie de cosas que vas adquiriendo experiencias. Yo me siento que puedo hacer, puedo conducir, puedo actuar. Todo. Sí, me siento cómodo. Está bueno. Y ahora, bueno, en Casi Ángeles te llaman y también te sumás a un elenco muy exitoso, de mucha popularidad de los chicos. Sí. Tenés el perfil ideal para mí, porque bueno, sos guapo, también da para otro target de chicas más grandes. Sí. ¿Y cómo recibiste esta? Mirá, a mí, yo vine hace un año prácticamente, bueno, que ustedes me trajeron acá, ni bien estaba, llegaba al país. Sí. Después yo tuve que viajar a España, a Miami, bueno, porque tenía cosas todavía dando vueltas. Y recuerdo que llegué acá, no sé, suponete que ahora dos meses y medio atrás, más o menos, y a los tres, cuatro días estar acá, me llega esta propuesta. Es que Cris tiene un radar. Cris Morena tiene un radar. Claro, dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, no, y aparte está buenísimo todo lo que hace Cris. Sí, por eso te digo. Ya lo sabemos todos. Es garantía absoluta. Garantía absoluta. Y yo ya había trabajado con ella en Rebelde Way, me sentí muy bien y todo. O sea, lo que quería contarte era que cuando me llega esta propuesta y empiezo a leer, yo estuve muchos años viviendo afuera, entonces la verdad no había tenido la posibilidad de ver Rebelde Way. Sabía que era un éxito, sabía que era un producto de Cris, sabía que estaba por la... Claro, claro. Sí. Por la cuarta temporada. ¿Qué dije? Rebelde Way. Ah, no, casi. Ah, no, pero... Y entonces me sorprendió muy bien cuando recibí los primeros guiones porque la verdad que me di cuenta que estaba leyendo algo muy lindo, viste, un cuento, una fantasía linda, bien contada, bien relatada y con un montón de cosas y de bajadas de línea que tienen que ver con la vida misma de cada uno. Que yo tengo 40 años hoy y estaba leyendo eso y eran cosas que digo, pero esto me pasa a mí, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, es que... Sí, 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 sí. Yo no sé. Es identificado. Yo creo que cualquier persona que mira Casi Ángeles y puede absorber esa bajada de línea no solamente es para la juventud, te digo, ¿eh? Bueno, es que Cris hace mucho hincapié en eso, ¿no? Siempre tiene, bueno, ahora sacó el libro, que tiene que ver... Que está buenísimo también. Exactamente, bueno, es obra de teatro para adolescentes también, que no es para adolescentes, habla de una historia de amor, de rebeldía, de revolución del amor. O sea, que te aceptaron bien. Bien, no. Todos te aceptaron bien. Están divinos todos y a mí me encantó el personaje, básicamente eso es lo más importante también para mí, ¿no? Sí, ahí estamos viendo mientras vos hablás imágenes. Ah, ok, tú enamoradas. ¿Y qué puedes adelantarnos algo, contarnos algo, Tony? No, lo único que te puedo decir es que es un personaje, Cristóbal Bauer, que estuvo en la primera temporada, tenía seis años, bueno, los chicos viajaron en el tiempo, los que siguen Casi Ángeles saben de qué viene, ¿entendés? Esos flashbacks que viste sacaron, y digo, ¿dónde estamos ahora? Cristóbal siguió su línea de vida, se encuentra con todos esos chicos hoy y viene a resolver un par de conflictos de los muchos que hay por resolver de acá al final de la temporada, ¿no? Ahí te estás chapando lindo, ¿eh? Sí, viste. Hay que trabajar, ¿viste? ¿Vadielita es celosa tu mujer? Un poco, sí, no le gusta mucho ver por ahí ese tipo de escenas así, bueno, pero es lógico, es normal. Para un actor, ¿y tus hijitas, Luana y Vela, cómo se involucran con lo que hacés? Y Lula no sabía que me vio por primera vez en la televisión, Luana ya está más acostumbrada, qué sé yo, todos sus compañeros, compañeras de Casi Ángeles, pero la más chiquita, yo había, aparte la puse a grabar, entonces estaba arriba y cuando bajé, vino con alguien así y me dice, te amo con Tommy, me abrazaba, digo, dos años, tiene un año y once meses, Vela, viste, y nada, esas son las cosas lindas, ¿no? Esas son las cosas, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría, te gustaría incursionar en el teatro, Tommy? Sí, me encantaría, me encantaría hacer teatro, nunca tuve la posibilidad de por ahí hacer teatro con público, viste, sí, cuando estudié, hacer obras independientes y eso, viste, pero justamente la semana pasada hubo así como un sondeo para ver si, qué iba a hacer en el verano. Porque acá el verano, viste, está a tope. Yo tenía pensado irme a Miami, porque tengo que hacer unos trámites con mi familia, aprovechar un poco el verano allá, el verano nuestro allá, pero me hicieron hacer una especie de sondeo, una cosa para la temporada, y bueno, vamos a ver. Bueno, tengo una recomendación, mientras vos seguís pensando. A ver. Nadir te presenta su exclusiva línea de vasos para cada momento de tu día, Dalia. Con Nadir tenés la mayor variedad de diseños divertidos en calidad, podés hacer distintos tragos, experimentarlos con tus amigos y se van a lucir de la mejor manera. Con la línea de vasos Nadir, nada se ve igual. Así es, acuérdate que la línea de copas y vasos Nadir tienen el mismo precio que los vasos aburridos que estás acostumbrado a ver, los podés conseguir en pasares, casas de regalos y en cualquier cadena de supermercados. Tomé un placer, Fernández, eh. No, un placer para mí. Y te quiero agradecer, porque ustedes me dijeron, te vamos a tener suerte. Así que, gracias. Así que, este, tengo para vos, mirá, ¡tara! ¡Eta! Una Liliana, es una procesadora, así, ¡chip! Ya que bueno, Liliana. A Marielita, este, Marielita. Gracias, se quedan con Maru, con Diego, sabores. Por aquí, pasen la bonita, buen chiste. ¡Hasta el lunes!